Let's go, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy estrenando como estáis viendo el fondo del setup En una partidita de counter, ya tenía ganas de estrenarlo, ya sabéis que me lo han enseñado antes Es que he venido a casa, por sorpresa que tenéis el vídeo en el canal Seguís con el rabbit, rabbit ¿Qué dice? Aquí abajo, eh, clobardo Dos, 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 los dos No entran, ¿no? No Me están intentando matar Vale, me acaba de meter dos mochas que se me ha stalagueado el juego A mí me ha matado de una, tú, también la he dado Me ha dado 188 en dos O sea, me ha metido dos mochas Eh, y luego te ha matado a ti O sea, me ha pegado una laggeada A mí me ha matado y se me ha laggeado el juego, eh A mí también A mí también Me ha metido dos mochas a mí y una a ti instantáneas A mí me ha matado de una, tú Abajo, abajo, abajo Abajo, eh, miras que te llaman al timbre No, pero échame una mano Los dos tocados, eh Lol, tío, no le he escuchado pusearme Pero si se le veía No, es que tengo los cuatro tercios Por eso no lo he visto Quítate los cuatro tercios eso, pero instantáneo, eh O sea, eso es la mayor puta santa mierda Que hay para ver a la peña Si luego encima no das una Pero flipas Es que no lo he visto, tío Por los cuatro tercios no lo he visto Y es que con los 16 novenos soy malísimo, macho Está bueno Van para abajo otra vez, ¿no? Vale, aguanta, aguanta Están los dos allá a la izquierda Nada, que entren Si van con SG y de todo Yo creo que le he dado alguna más que otra, eh Te puedo flashear, eh Y les vas Ahí va Si quieres Ya Nah, se han pirado, eh No están Sí, sí, hay uno, hay uno, hay uno Acaba de entrar Le he dado otro tiro Cerca ya Un otro corte, fijo Tengo su vaca Corta, a la izquierda ¿Cómo? Lo han matado al tú Toma el porculo, hombre Luki, Luki, polla Luki, anda que la suya Luki, Luk, no te jode Eh, quieres Rushales, rushales, rushales Corta Voy a tirar esto Pero yo creo que es mejor rushear a estos, eh Eh, veas a ver que saben jugar, eh Ya, ya Pero voy con la MP9 Porque supongo que irán en plan Bueno, tendrán dinero para ACAS Imagino Sí, sí, tienen, tienen dinero para ACAS Vale, les he metido molo Abajo Vale, van a pipas, eh Tengo bomba Este no lleva ninguna pipa 63 en dos Estima pipa Me da corta, eh 63 en dos Y me tiene el pic de la cabeza, tío Lo he hecho 16 en uno ¿Cuánto lo habías hecho? 63 en dos Buah Lo he dejado a 20, tío Y como has dicho van a pipas así cuando he puse abajo, ¿sabes? Ya, como he visto a una pipa, digo Pues irá al otro también No, no Aquí vamos a intentar no pusear y no piquear Quédate cerca de abajo Voy Me han tirado un molo aquí súper raro Sí, se puede tirar Corta uno, corta uno Bueno Bueno, mal chaval Ah, que he matado yo al primero, tú Sí, le habrás dado media bola No sé cuánto le he pegado yo a ese A ver Tómate, tira el AK 48 en dos No, le has dado, le has dado Le he quitado Le he quitado 115 en dos, eh Hostia, pues si llevas tú el AK Me toca pillarme a mi fama Va Rubi, eh Le he quitado dos Le he dado dos tiros para matarlo a ese Tú, o sea, es como si lo hubiese quitado yo toda la vida Cuarenta y pico Hay que ganar todas las que quedan aquí Si no estamos mambustos Aguanta, aguanta, eh Tiro humo en corta Vale Voy a meter yo humo aquí abajo Metí una flash Creo que hay una conector Meto piña por arriba Voy a cruzar No, 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 no No te pongas donde estoy yo, eh Vete, vete, vete Cubre de otro lado Ojo que igual se bustean, eh Ya, ya, no El otro estaría abajo Vale, no Cubre de otro lado Chaval, que partida Gol, que molo Hay una en corta 100%, eh Lo veo Lo he cargado Sí Vamos Este lleva AK, dime que lleva AK Perfecto Hay que meter todas las rondas que quedan Porque como nos metan una más Perdemos, o sea, 100% Vale, me he pillado ya molo y de todo yo Vale, ya hay dinero Es que si empezamos en una mala racha aquí Sabes, rollo Ya, tío Han metido esas tres rondas Es que esas tres rondas son La mayor puta que te pueden hacer en este mapa Y empezando a ECT Si yo metes seis por lo menos A ver, espera Nosotros somos aquí Los putos amos, tío Los manos, vale No hay conector ¿Para flash? Los dos, llevan a OVP, creo Scout, eh Me han dado Están por corta Los dos, ¿no? No sé si se han posteado Sí Sí, se están posteando ¿Para, aguanta? Uno muerto Tira a flash desde corta Buena Menuda puta hostia Que Tú, Frank, no te va el micro, eh No te va el micro Se te ha petado No, no te va el micro No, no te va el micro Me han tocado las cosas Y se me apaga Y se me enciende eso No sé que hostias me han tocado Vale, vamos, eh Se escucha gente por ahí Bueno, justo he pedido Justo he pedido el tiempo Bueno, pues suficiente Para decirle a la gente Que detrás tuya Que se calle un poquito No pasa nada Que son el abelito Espectacular, eh ¡Espectacular! ¿Cómo se ve el motherfucking Lo guardo? Vale, va, chavales He hecho un corte aquí Porque había un minuto ahí de espera Random totally Fuah Eh, los dos por abajo ¿O qué, tú? Mismo Va a piquear, eh, seguro No sé dónde está el otro ¿Corto ese? ¿El otro en carriles? ¡Vamos! Bueno, pues ni lo he reventado, ¿sabes? ¿Ni lo he reventado? ¿De qué? De aire lo ha reventado ¡Despacio! No, he dicho que ni lo he reventado Le he quitado treinta y tres en cuatro Hostia, setenta y cinco en seis Que le he tenido que pegar Vale, eh Hostia Yo te diría incluso de esperarles, eh ¿Quieres esperarles? Sí, sí Esperarles tú en corta Yo les espero aquí abajo Vale Esperarles ahí, eh Venga, va Hay que meter esta como sea Uno aquí al fondo ¿Me han tirado humo aquí? Aguanta, aguanta Uno hasta aquí abajo Me estaba hiciando ¿Muerto? Hay que entrar Tira flash Tira flash Está en el pilar, el pilar, el pilar Buenísima ¿Cómo lo he visto? ¡Hachapu total! ¿Cómo lo he visto tirando para atrás, chaval? Vamos, hostia Rabbit ¡Buena! Escúchame ¿Vas a ir a fuego por corta? Dame la bomba A fuego por corta, Rubi, eh A fuego de locos Fuego valirio Tira por corta Venga, va A los titanos de Titan Aunque me tiren humo Lo que sea Voy contigo Cerca uno Es que la lloro En la colombia Buah Cuarenta y nueve y sesenta y seis Cuarenta y nueve y sesenta y seis Tío, yo voy ciento trece media de daño por ronda, tío O sea, ciento trece ¿Qué coño hace Rubi, tío? Pues que me están tirando aquí cosas Los graciosos Venga, anda, va Los graciosos es en puta gracia, ¿no? ¡No, aquí! ¡Corta, corta, corta! ¡Buena! ¿El otro estaba aquí también o ni idea? Ni idea Venía a ver bidones, bidones, venía a ver bidones, eh Puede estar agachado ¿Dónde cojones estará este pavo, tío? Yo creo que te ha dado toda la vuelta, eh Ahí está Me he reventado, ¿no? Sí Plántala, plántala, plántala detrás de ahí A ver, tenía que haber plantado el tiro ¡Qué buena! ¡Qué buena, bromo! ¿Te debería mullar el pavo? ¡Sí, señor! ¿Qué? No, el tío, cuando tú te has cargado el de corta Te ha dado la vuelta por monster, ¿sabes? El tío estaría aguantando cerca Oye, lo de tirarme un AK, ¿cómo lo ves? ¿Monstruo? Que te la tiro yo hasta cuando la tengo para comprarme Me da de a la hostia, ¿sí? Me están troleando a este Voy por porta Voy contigo ¿Qué va a ver esto este? No estaba el otro ahí también Entra, entra el tiri No sé si están aguas, eh ¡Está aquí cerca! ¡Vamos! ¡Let's go, men! Ahí están, chavales Partida intensa Bestial ahí Hemos estado bestiales de terror, eh, Rabbit Bestiales hemos estado Espero que os haya volado un montón Reventad el botón de likes Espero que os haya volado el fondo Y nos vemos en la próxima Le están troleando a este chaval ¡Venga, ayúdame, Freddy, por favor!